La campaña de co-op tiene más opciones, hay diferentes direcciones, diferentes vehículos y enemigos también, cuatro jugadores es mucho más intenso. La campaña de co-op tiene más opciones, que todos vuelvan a jugar. El hecho de jugar con dos equipos que no se conocen por el momento, pero que hacen las acciones que tienen repercusiones sobre la otra equipa, es una idea excelente. Hay un maestro, ¿es un héroe o un traje? ¿Es un amigo? ¿Es un foe? Claro que siempre soy un maestro, soy un gran maestro. Pero creo que Locke es una historia muy interesante. Locke es una gran addition a la serie, absolutamente. Justo, lo que es para mí una de las funciones clés es la capacidad de elevar a la gente, de los ayudarles cuando están en la tierra. Y la utilización de las habilidades de la campaña es también muy interesante. Honnêtamente, en los experimentos de la campaña que he hecho, no tengo casi de reproches a hacer. Creo que todo es bien. Uno de los niveles se sentía muy abiertos, y eso es algo que Halo realmente no había tenido antes. Hay diferentes pasos que podían elegir en vez de ir de una manera normal. Así que pensé que era muy divertido. Bueno, pues pienso que el modo campaña cooperativo es una cosa que todos los jugadores disfrutan. Jugar con cuatro jugadores es una experiencia que Halo, yo creo, cumple a la perfección. Y la verdad es que lo que he visto yo estoy muy impaciente por saber qué ha pasado con Cortana, a ver cómo avanza la historia, porque yo soy un gran fan de la saga. Y espero que, bueno, lo que he visto está al alcance de que sea un gran éxito en cuanto al modo historia. Me ha dado una sensación muy nostálgica cuando jugando con cuatro personas. Habíamos hablado cuando estuvimos viviendo en el elevador y todos empezaron a teabagir, y volviendo a un poco de divertido. Y eso es lo que me gusta de Halo, es tener divertido con mis amigos. Estamos en juegos de nueva generación y eso se va. ¡Suscríbete al canal!